Bueno, buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a la presentación del libro La Punta de la Lengua, la poesía aplicada del psicoanálisis, o Una manera de volver a Freud, de Hermes Millán Redim. La presentación va a contar con cuatro exposiciones, que van a hablar obviamente sobre el libro, y después tenemos el gusto de contar con el autor, con Hermes que dialogará con nosotros, contará sobre el proceso de armado del libro, o sobre cómo se generó el libro, y después obviamente va a haber espacio para intercambio, preguntas e intervenciones. Bueno, la idea es que vuestro libro, más que recomendable libro, la idea es que arranque y abra Estefanía Pagano, así que la presento. Estefanía Pagano Artigas es doctorante de literatura por la Universidad Federal de Santa Catarina, magíster en ciencias humanas por la Facultad de Humanidades, ciencias de educación de la Universidad de la República, licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, y profesora de literatura por el Instituto de Procesos Artigas. Actualmente trabaja en el Instituto de Psicología Clínica y en educación secundaria, integra el proyecto de investigación, lo clínico, lo estético y lo político en los procesos de subjetivación del Instituto de Psicología Clínica, a cargo de la doctora NUNI y el Núcleo de Literatura Latinoamericana, Juan Carlos Zonetti, de la Universidad Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicación y Expresión, a cargo del doctor Byron Vélez. Bueno, adelante Estefanía. Bueno, ¿cómo andan? Muy buenas noches. Para mí es un placer estar en esta instancia, más allá de lo virtual, pero también con lo positivo que tiene lo virtual, que es como encontrarnos en las puntas de Latinoamérica, si se quiere, en el sur de Uruguay y en el norte de México. De contarles que estoy muy contenta, darles la bienvenida también a todos, saludar a todos y todas que están acá presentes, bueno, a Vero y a Bruno, compañeros del Instituto, mi saludo, también a, obviamente, un saludo, esto les cuento que va a tener como mi presentación, que va a apuntar más a una presentación general del libro, y quizás no tanta una discusión con él, tiene también como algo de confesión, que en parte creo que las presentaciones del libro muchas veces tienen eso, algo como de lo íntimo, del círculo más cercano también, y bueno, cuando yo pensé en presentar esta, me animé, me enganché con esta actividad de presentar el libro de Hermes, dije, bueno, en realidad Raquel, a quien también saludo, y Raquel también es de la casa, de acá de la facultad, si será de la casa, que extrañamos también, en realidad yo a Hermes lo conozco a través de Raquel, me acuerdo que una vez fui a la casa de Raquel a intercambiar sobre literatura y psicoanálisis, y me dice, mirá, hay un psicoanalista uruguayo que vive en México que puede interesarte, que se llama Hermes Millán, y ahí fue que conocí a Hermes, que también saludo desde ya, y con un gran cariño, y bueno, y después la vida, la vida nos encontró en el 2019, que armamos en la facultad, Hermes ya había estado en una instancia en la facultad, con Raquel también, bueno, en el 2017 se armó una jam, que seguramente, quizás algunos de ustedes conozcan, pero bueno, acá tenemos al inventor, una jam de psicoanálisis y cine, que es, el inventor acá es Bruno, que Bruno podrá contar mucho mejor que yo, y ahí conocí a Hermes, y ahí conocí, acá el libro, que acababa de salir del horno Hermes, porque me acuerdo que al otro día, en el 2019, fui a la presentación del libro, un libro que es también de Hermes, que se llama El día que fracturaron a Fernando Morena y otras historias, y yo cuando leí, me acuerdo que quedé completamente tocada, por la lectura, sumamente conmovida, y me acuerdo que le escribí, escribí unas líneas, que ahora cuando empecé a preparar esta otra presentación, las fui a leer, y decía, en un momento escribo algo así, que se las compartía Hermes, en un momento decía, es una lectura que como escribía, germina la potencia arrolladora en posibilitar pequeñas modificaciones en el mundo de cada lector o lectora, mundo que se revive en el viaje o recorrido que cada lectura genera, un libro que recomiendo ampliamente su lectura, que por suerte lo tenemos acá, de forma tangible y material, en Uruguay, como decía Hermes, pero al igual que este, que es el que nos convoca ahora, como ya lo presentó Bruno, la punta de la lengua, la poesía aplicada al psicoanálisis, o una manera de volver a Freud, que lo podemos comprar por Amazon, y llega lo más bien, como fue mi caso, y bueno, y acá va un poco lo que escribí para compartir con ustedes hoy acerca de este libro que nos convoca. Dice, un libro que habita las fronteras de lo académico y lo literario, que vuelve a poner sobre la mesa una relación que en realidad está desde los inicios, no nos olvidemos a ese Freud ganador del premio Goethe, de ese Freud que escribe los historiales clínicos con características propias del género narrativo, un Freud que basa muchos de sus conocimientos en textos literarios o en escritos, en otros términos, ¿por qué no?, en construcciones o en creaciones. No olvidemos, por ejemplo, la tan conocida Memoria de un enfermo nervioso, texto que se basa Freud para escribir sobre un caso de paranoia. Un libro que inaugura una nueva forma de pensar la relación entre literatura, particularmente la poesía y el psicoanálisis, y creo que aquí está la novedad, que es sumamente interesante acercarnos a este libro y poder leerlo. Es decir, no al psicoanálisis aplicado a la poesía, sino por el contrario, o partiendo desde esa aplicación, ir desde la poesía aplicada al psicoanálisis. Esto es, como expone el título, la propuesta de Hermes Millán. Entonces, pensemos no al psicoanálisis siendo aplicada a la poesía, observando, estudiando, todo lo que el psicoanálisis tiene que hacerle hablar a la poesía, que es lo que tradicionalmente se suele escuchar por ahí. Como esos tres tipos de psicoanálisis aplicado que Hermes los menciona en el libro, ese textual, como ese análisis psicoanalítico de las obras, por ejemplo, no sé, pienso en cómo se puede hacer un análisis psicoanalítico de las hortencias de Filiberto Hernández, que creo que Bruno, yo creo que llegué a leer algún trabajo tuyo alguna vez, o el biográfico cómo vincular ese análisis de la vida del autor en vinculación con el texto para así entender el texto a partir del autor y el autor a partir del texto. Lejos de lo que proponían varios movimientos literarios, como por ejemplo, recordé a los formalistas rusos del principio del siglo XX, que rescataban a la obra en sí misma, más allá de la vinculación con su autor. Y también ese otro tipo de análisis del psicoanálisis aplicado, cómo es el contextual, que es el que incorpora Borio, cómo son las referencias literarias que los analizantes refieren en cada sesión. Entonces, Hermes nos propone de alguna forma pensar lo que la poesía tiene que hacerle hablar al psicoanálisis. Y acá tomo un término de Raquel que me gustó muchísimo, que es de alguna forma lo que plantea Hermes es un giro metodológico. Bueno, ¿cómo, de qué manera? Acá el autor plantea tres cruces posibles, súper interesantes, pero que lo dejo en stand-by para despertar ahí la intriga propia también de cualquier presentación del libro y animarlos a la lectura del mismo. y lo interesante acá en este libro es que en realidad la novedad metodológica no termina en pensar la relación poesía y psicoanálisis, sino que Hermes establece que invirtiendo esa relación y aplicando la poesía y el psicoanálisis lo que aparece en el paréntesis del título. Retornamos a Freud y ampliamos el campo. Es decir, nos encontramos con potencia y no poder, podríamos decir en términos de Didi-Huberman, para poder repensar los clásicos conceptos psicoanalíticos. De alguna forma nos propone volver a Freud desde Freud y desde la poesía y así volver a cierto asombro, un asombro motor para el conocimiento. Pensarlo a Freud como artista, un artista que colabora a la construcción de un dispositivo científico. Pensarlo de esta manera facilitará también pensar la relación. Y acá traía una mención, una pequeña oración de Hermes que dice la obra de un artista que utiliza la ciencia a la manera de la arcilla o el papel de otros artistas. Y esto me recuerda una vez que escuché a Ana Uní, también compañera de nuestra casa de estudio, decir que hay una dimensión de la política del psicoanálisis que reconoce su quehacer cuando se relaciona con el saber artístico. Pues bien, Hermes, entonces, Hermes Millán nos propone con este libro una nueva apuesta de esa relación. Un libro que nos da cuenta de que la poesía al mismo tiempo que dice tiene algo para decir y puja al psicoanálisis a problematizarse, a reformularse. Otra cosa interesante es la forma en que está escrito al tratarse justamente también un texto entre la poesía y el psicoanálisis, la estética del libro también hace a la propuesta. Se trata de un estilo propio en el que conviven lo académico y lo poético. Es como una prosa poética académica. Se van a encontrar con apartados académicos, poéticos, también informativos como son las fichas biográficas que aparecen de varios autores. Aparece un Hermes lector, psicoanalista, docente, escritor, que va creando un artefacto en esa doble condición que guarda dicha palabra. Por un lado ese conjunto elaborado y por otro lado un material que guarda una carga explosiva, llevándonos a ese origen etimológico del término artefacto. Qué interesante pensar ese término de la explosión. Nos enfrentamos entonces a un libro que promueve una nueva lectura de cómo entender esta relación entre la poesía y el psicoanálisis. Una lectura que convive con los vacíos, que convive con las faltas, con esos puntos suspensivos que son constitutivos. Un no saber que nos constituye. Tal como la expresión del título la punta de la lengua. Ese algo que se sabe y que no se sabe al mismo tiempo. Ese algo que está por decirse. Ese algo. Y acá cierro con lo que nos convoca también con una poeta con Clarice Lispector que dice escribir es usar la palabra como carnada para pescar lo que no es palabra. Cuando esa no palabra la entrelinia muerde la carnada algo se escribió. Bueno, todo esto y factiblemente cosas que quedaron en el camino es lo que tenía preparado para compartir con ustedes sobre la presentación del libro de Hermes. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Seguiría ahora a Verónica Pérez. Verónica Pérez es licenciada en Psicología, practicante de Psicoanálisis, docente de Facultad de Psicología y doctoranda en Psicología Clínica. Adelante Verónica que te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Yo escribí algunas notas para no irme demasiado por las ramas que es un riesgo. Entonces voy a leer algunas notas que fui escribiendo. A ver, no va a ser así. Bueno, yo me voy a acompañar un poco de las notas que tengo escritas para hablar. Entonces bueno, señalar primero la alegría que siento de formar parte de esta mesa para hablar de este libro La punta de la lengua, La poesía aplicada al psicoanálisis o Un modo de volver a Freud de Hermes Mijá. Libro que convoca desde varios lugares, desde la poesía, desde el psicoanálisis y sobre todo desde ese encuentro de aguas donde ambos convergen y que resulta tan interesantemente surcado por el autor. Quería señalar por otra parte y a título también de presentación que hablaba Estefanía, que el libro y su temática me implican desde muy variadas aristas. Como practicante del psicoanálisis a las vueltas con la poética del inconsciente, como lectora apasionada de libros de poesía y algunas veces incluso de un intento de escritura y no menos importante como docente de facultad de psicología que en muchas oportunidades ha encontrado en la poesía un recurso luminoso y directo para transmitir a los estudiantes conceptos del psicoanálisis desde explicar lo que es la pulsión a hacer escuchar la melodía pulsional a través de Avilariño o de Cortázar que ha surtido su... Ana Clara, perdón que interrumpa Ana Clara Barbito tenés el micrófono no silenciado se escucha todo el tiempo una interferencia Adelante Verónica perdón la introducción Bueno Entonces Hermes Millán explora a lo largo de su libro diferentes decantaciones de este encuentro entre poesía y psicoanálisis el del psicoanálisis aplicado que busca explicar al autor y la obra con conceptos del psicoanálisis y que claramente no es el camino de interés de Hermes el de los recursos poéticos empleados por Freud y Lacan para transmitir a otros la experiencia del inconsciente el de los poetas cuando incluyen en sus textos referencias directas soluciones a Freud a la teoría psicoanalítica y sus conceptos y por último el texto poético que expone la compresión intuitiva del inconsciente por parte de los poetas este último territorio nombrado como una aplicación de la poesía al psicoanálisis es explorado de forma privilegiada por Hermes lo entiende como el primer tiempo el tiempo cero de esta relación en la historia del psicoanálisis Hermes nos invita a volver a Freud al Freud antes de Freud a ese que se asombraba por la capacidad de los poetas de intuir los claroscuros que habitan la psique ese insight tan particular para dar voz a un registro del inconsciente que permanecía invisible para muchos otros capacidad de los poetas que Freud siempre colocó por delante y de forma aventajada a la capacidad de los analistas era necesario dejarse guiar y enseñar por los poetas ya que siempre estaban un paso más adelante a título personal y haciendo una pequeña digresión que aprovecho el espacio para plantear una pregunta de algo que siempre me pregunté si sería posible hoy en día después de 100 años de psicoanálisis que alguien pueda escribir hoy poema como el que escribió Vallejo en 1924 esto lo traigo acá porque es algo que siempre me pregunté cada vez que leo este poema de Vallejo que es contemporáneo la escritura de Freud Freud estaba todavía escribiendo su obra me refiero al poema el buen sentido que creo que no está en el libro de Hermes pero bueno lo menciono al principio nomás para que lo recuerden que dice así mi madre me ajusta el cuello del abrigo no porque empieza a nevar sino para que empiece a nevar la mujer de mi padre está enamorada de mí viniendo y avanzando de espaldas a mi nacimiento y de pecho a mi muerte que soy dos veces suyo por el adiós y por el regreso la cierro al retornar por eso me dieron tanto sus ojos justa de mí infraganti de mí aconteciéndose por obras terminadas por pactos consumados bueno eso es el principio ¿no? de un poema que es todo así ¿no? impactante entonces mi pregunta es si sería posible hoy en un tiempo en que la idea del Edipo está tan popularizada tan banalizada y al mismo tiempo transversada ¿qué año fuese hoy a escribir un poema tan escandaloso como este El Buen Sentido en una época tan temprana ¿no? contemporánea de Freud que no sé realmente qué encuentro tenía Vallejo en París ¿no? con la obra freudiana y que además va mucho más allá de la idea freudiana del Edipo porque es el deseo incestuoso de la madre lo que se habla aquí y sin tapucos entonces esa es mi pregunta la popularización del discurso psicoanalítico ¿obrará en algún sentido o en algún momento como inhibidor de las posibilidades de decir de los poetas? tengo esta pregunta para que tal vez él mismo me la quiera responder después me pareció muy atractiva la sugerencia de pensar al inconsciente como un personaje literario producido por las ensoñaciones de Freud en este territorio antes vislumbrado o asimilado como los mensajes de un dios antiguo el retorno ominoso de los fantasmas o los seres demoníacos o el imperio inexplicable de la magia Freud ensueña allí algo que nombra inconsciente por inducción propone un objeto dispositivo científico para comprender la realidad psíquica mucho más parecido a la obra de arte que da cuerpo a lo que no puede nombrarse que a los artefactos máquinas o objetos de captación medición o amplificación producidos por la ciencia Hermes Millán nos señala la confluencia de herramientas extraídas del campo de las artes de las que se vale Freud para hablar del inconsciente la escultura la pintura la arquitectura lo textil la fotografía la literatura la poesía Freud artista que trae esta frase que Estefanía citó y que también me pareció impresionante pero hay que utiliza la ciencia en la manera de la arcilla o el papel de otros artistas porque lo podríamos agregar también en esta serie al teatro en la referencia inaugural a la otra escena aquella que ocurre detrás de bastidores allí donde se fabrican las escenas del sueño y de la fantasía Hermes destaca por otro lado el modo de transmisión oral de Lacan cuya performance casi teatral plagada de silencio suspiros golpes en la mesa tan elocuentes como el traje a cuadro y la corbata en forma de mariposa o la capa con la que recorría la vida nocturna de París una performance que está allí para decir lo indecible una diferencia distingue al psicoanalista del poeta según leemos en este libro el psicoanalista espera y escucha surgir el inconsciente en los intersticios del lenguaje en las interrupciones los tropiezos los lapsos los sueños lo que se dice y desdice las frases rotas metáforas pulgurantes que se precipitan de modo involuntario cuando el sujeto se entrega a la madera de la asociación libre y se encuentra de golpe con el sin sentido el poeta por su parte no espera la cadencia de la asociación libre inventa el mismo el tropiezo lleva la palabra hasta el borde de la significación hasta el límite mismo de la potencia del lenguaje donde se encuentra con la imposibilidad de decir el vacío último que habita el lenguaje o como dice mejor Hermes Millán el poeta ante lo insondable de toda experiencia provoca la palabra bordeando lo innombrable para hablar así de aquello que no puede ser nombrado es una última instancia lo que tanto el poeta como el psicoanalista analizante encuentran a llevar hasta el límite la significación de las palabras lo real del lenguaje aquello que solo puede bordearse anunciarse en esa palabra que queda en la punta de la lengua siempre por mejor decirse aquello que solo se puede ver cerrando los ojos como dice la poeta o se puede decir callando como dice el filósofo una pregunta queda resonando entre las muchas que Hermes Millán propone provoca o suscita y es que pasa cuando poeta y psicoanalista son una misma persona en esta mesa inclusive hay más más de uno en esa situación y conocemos a muchos que transitan esta doble ciudadanía el poeta que habita en el psicoanalista tiene aspectos sobre la interpretación o la escucha pero también como lo propone Hermes a propósito de Freud el recurso a lo poético hace avanzar los conceptos del psicoanálisis y fabrica artefactos poéticos epistemológicos para transmitirlo Hermes no responde a esta pregunta en el libro sino con el libro nos parece que la punta de la lengua es la respuesta de Hermes psicoanalista y poeta a esta pregunta que solo puede responderse con la creación de una obra libro a medio camino entre la poesía y el psicoanálisis y que busca recuperar la potencia de la poesía para medio decir el inconsciente en un momento crucial de nuestra cultura en la cual el lenguaje psiquiátrico las categorías diagnósticas los manuales de semiología y los intentos de verificar demostrar y biologizar al inconsciente están a la orden del día en medio de toda esta cientificización y neuropsicologización del inconsciente un libro como este que tenemos entre manos resulta más que imprescindible para operar el rescate del sujeto y renovar el asombro cada vez que hacemos la experiencia del inconsciente ya sea leyendo a los poetas o escuchando a los analizantes en cada sesión entonces un poco eran esas mis cuestiones mis preguntas mis evocaciones que que bueno que me fue sugiriendo la lectura y bueno pero para escuchar al resto de los compañeros y para escuchar después lo que Hermes nos va a decir muchas gracias y bueno continuamos bueno muchas gracias bueno sigo yo mi nombre es Bruno Cancio soy psicoanalista y escritor y bueno soy docente del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología mi idea para la presentación era mostrar un poco bueno qué resonó en mí el libro de Hermes mostrar mi diálogo mostrar qué cosas me llevó a pensar estudiar un poquito en público con el libro de Hermes lo primero que saludo del libro de Hermes es el formato digamos no lo que mencionaban tanto Verónica como Estefanía el formato de prosa académica que yo creo que hoy en día es valiosísimo algo escrito en psicoanálisis que se aparte completamente del formato estilo paper académico lo que hemos aceptado a nivel académico yo creo algo que es realmente terrible que es que todos los trabajos se tienen escrito con el mismo formato que se escriba con el mismo formato un trabajo de psicoanálisis que de medicina que de ingeniería civil que de no sé crítica literaria o filosofía digamos ¿no? cediendo en el formato terminamos cediendo en el contenido estoy convencidísimo Freud le dice una carta hay una frase que yo cito dos por tres que me gusta mucho uno empieza cediendo las palabras y no sabe en dónde termina cediendo yo parafraseando Freud podría decir uno empieza cediando en el formato y no sabe hasta dónde termina cediendo ¿no? hay una una especie de consejo que da Pascal para el que quiera volverse cristiano sin tener fe que creo que es muy ilustrativo de esto Pascal dice bueno si vos querés que la fe venga a vos vos hacés todo lo externo de la práctica del creyente andá a la iglesia rezá no sé comulgá seguí toda la parte externa y la fe va a ir a vos o sea que siguiendo la forma aparecería el supuesto contenido digamos ¿no? la sesión formal nunca es sin consecuencias entonces precisamente una forma alternativa y muy diferente al paper y una forma que en lugar de lo hiperatomístico de un libro que después Armes va a contar más de esto pero tiene que ver con estudios postdoctorales académicos entonces me parece hiper 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 valioso ese tipo de formato hoy en día en el cual el propio o la propia forma habla tanto como el contenido como decía recién Verónica que planteaba Armes hablando de Lacan quiero decir en un momento en el cual precisamente lo académico apunta a lo atomístico y a lo hiper específico que es a donde tiende a apuntar un estudio de maestría o doctorado a hiper 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 específicamente decir muy poquitito sobre algo muy chico un libro que más bien apunta a que choquen dos disciplinas que es de donde tiene surgida la novedad la novedad yo creo que surge más bien del encuentro del choque que de la hiper especificidad yo el formato paper casi que lo emparentaba con lo que Dion llamaba PSI justo es la letra que se usa como fetiche de la psicología al menos en Uruguay que lo definía como la teoría usada como barrera para neutralizar la angustia que despierta a lo desconocido yo creo que el formato paper casi que despierta o coarta o casi que se asegura que a nivel académico no vaya a aparecer demasiada novedad digamos porque se está formateando la capacidad de pensar con el propio formato y entonces bueno este libro precisamente con un formato tan propio desde la propia escritura que es la prosa popética pero que alterna artefactos de Nicanor Parra y tiene una antología de poesía en el medio voy a citar al propio Hermes Hermes precisamente como mencionaba Verónica que lo encontró la cita lo único hablando de cómo Lacan en la cuestión performática que tenía transmitido su enseñanza mostraba tanto con la forma como con el contenido habla de un formato que es contenido a la vez eso que dice Hermes en el libro en relación a en parte o no solo a Lacan creo que es muy aplicable al libro de Hermes tiene un formato que es contenido a la vez y que logra lo que logran yo creo que las buenas obras que es que forma y contenido se fundan o sea la buena película es la película en la cual lo formal está aunado con el contenido o hay un diálogo entre la forma y el contenido y por lo general yo creo que la película mediocre es la película que sigue determinada forma o determinada gramática preestablecida para narrar cualquier historia la misma puede ser usada para una comedia romántica o para una película de terror o para un drama psicológico llamémosle acá precisamente hay casi un punto en el cual se aunan forma y contenido Helbeck dice una cosa interesantísima que si vos tenés algo para decir el estilo parece solo pero a mí me interesa mucho como estilo forma contenido se mezclan que creo que es algo que está logrado en este libro y bueno yo leo en eso más que humilde lectura personal en ese momento en el que se aunan forma y contenido casi que un acto político digamos presentar algo a nivel académico escrito en prosa poética y con la forma con el formato en que lo presenta Helbeck yo lo leo mi lectura singular como un acto político bueno acá mismo decía que la oscuridad de su estilo tiene algo del objeto que intenta tocar digamos o sea que algo de eso se logran entender en el libro bueno otro de los puntos es ya otro de los diálogos que me surgió tiene que ver ya con el título el subtítulo más bien del libro que es la poesía aplicada al psicoanálisis o una manera de volver a Freud entonces ya de la idea de volver a Freud que es una de las propuestas fuertes del libro un retorno a Freud a través de la poesía me remitió un artículo precioso que tiene un artículo en la conferencia que bueno que ahora se la encuentra a modo no sé si de artículo pero que que dio Foucault en el 69 que se llama ¿Qué es ser un autor? y bueno que discute Foucault no me voy a meter en eso lo que es para dar la función autor y llega en un momento a lo que él define como fundadores de discursividad dice son un tipo específico de autor que surge en el siglo XIX y pone como paradigma a este tipo específico de autor a Freud y a Marx que dice que fundan una discursividad no solamente una obra y estos autores no voy a meterme en todo lo que dice Foucault en relación a los fundadores de discursividad sino en un punto específico tienen como característica específica la de que cada tanto se retorne a ellos que es una de las cuestiones que hace Hermes en este libro digamos o sea que estos autores permiten y habilitan un retorno permanente que cada tanto sea de ellos y los distingue de quienes fundan una ciencia distingue a los fundadores de discursividad de quienes fundan una ciencia por ejemplo Newton y plantea digamos quien funda una ciencia bueno define determinadas coordenadas científicas que quedan a nivel científico en los fundadores de discursividad se da el movimiento inverso la ciencia o el discurso remite a su obra como la coordenada primaria u original ¿sí? que es un poco lo que lo que hace Lacan y lo que hace lo que hace Hermes en su retorno a Freud a partir de la poesía volver a la obra original digamos entonces Foucault plantea necesidad inevitable de un regreso al origen pero plantea que ese regreso forma parte de la propia trama discursiva o sea que la propia trama del discurso comprende que cada tanto se regrese al texto del fundador de la discursividad y dice bueno se regresa porque hay un olvido pero ese olvido no es un olvido occidental ese olvido forma parte del discurso ese olvido a la vez no es tampoco accesorio y es un olvido que no es del acto fundador y es un olvido no sobreagregado del exterior que no viene del exterior sino que viene del propio discurso pero a la vez la forma de subsanar ese olvido es la propia obra del fundador de discursividad digamos o sea que la obra del fundador de discursividad en este caso obviamente de Freud es la cerradura pero es la llave que permite abrirla y tirar abajo ese olvido digamos entonces dice Foucault planteó todo esto porque creo que todo esto es válido y ahora también tiene un poco como creo que que opera en el libro de Hermes es un retorno dice al texto mismo pero a la vez a los huecos del texto o a los agujeros que deja el texto y dice es un retorno del texto en su desnudez pero no pero a su vez no a la especificidad concreta de determinadas palabras del texto sino al espacio entre las palabras o sea que no no es que volvemos al texto o si volvemos al texto pero volvemos al espacio que es para digamos yendo al libro de Hermes el olvido que intenta combatir a Hermes es clarísimo y es el olvido de la sorpresa se podría pensar leyendo el libro de Hermes que está la idea de que el psicoanálisis olvidó la actitud de sorpresa presente en Freud es una actitud digamos que hemos olvidado y ese era el espacio entre el texto y el momento anterior al texto digamos que intenta Hermes rescatar la sorpresa que se habría perdido Hermes plantea bueno por las categorías por la infusionización por la psicopatologización determinadas cuestiones que harían que el psicoanálisis habría perdido la sorpresa y bueno plantea también que Foucault el regreso al texto va a producir una transformación en el discurso o sea el regreso al texto no es un adorno no es un accesorio no es un suplemento sino que se propone transformar la discursividad misma transformar el propio discurso el libro de Hermes desde mi más que humilde lectura propondría una transformación en el psicoanálisis como discurso a partir del espíritu de la poesía buscando que el psicoanálisis sea transformado por el espíritu del poesía o sea que bueno esa fue otra de las cuestiones a las que me llevó como a modo de diálogo el libro de Hermes otra es una cuestión más pequeña que es la una cuestión que plantea Derrida en una conferencia que da en la Sorbonne en 1920 que se llama Estado de ánimo del psicoanálisis y plantea que el psicoanálisis entró en crisis porque perdió su capacidad de provocar crisis arranca con ese diagnóstico Derrida y denuncia llamémosle denuncia es una palabra mía una resistencia autoinmunitaria del psicoanálisis dice una resistencia autoinmunitaria a sí mismo y al exterior yo leería también el libro de Hermes como una búsqueda de romper esa resistencia autoinmunitaria del psicoanálisis hacia el exterior tomando el discurso poético como un discurso externo pero que lo termina siendo propio en determinados puntos homologando o fagocitando o ahora después querría trabajar un poco de eso o viendo similitudes en el mismo discurso entonces buscando romper yo creo que una resistencia externa rompe la resistencia busca romper también y rompe la resistencia interna del psicoanálisis y rompe obviamente a través de la poesía y a través de la sorpresa pero ya que mencioné tanto la sorpresa que está muy presente a lo largo del libro me interesaría hacer o mostrar o transmitir determinada lectura personal singular que hice al menos o que leí yo o que leí verso de la sorpresa en el libro de Hermes esto aclaro es una lectura insistir en lo personal porque es una lectura mía no es exactamente lo que está en el libro de Hermes pero bueno me pareció interesante mostrar como eso resonó en mí como lector digamos yo leí pero esto insisto es una lectura mía dos tipos de asombro o dos tipos de sorpresa en el libro de Hermes el primer tipo de sorpresa que no está especificado que es una lectura mía no está explicitado en el libro yo lo leí cuando Hermes habla de la captación intuitiva que tendría el poeta sobre aspectos de lo inconsciente o propio del inconsciente o sobre el inconsciente o sobre el funcionamiento del inconsciente ahí yo leí que no insisto y re que te insisto que no está en el texto un primer tipo de sorpresa que sería distinta al segundo tipo que es el que quiere llegar Hermes explícitamente en el texto que es la sorpresa de encontrar algo conocido en el poeta porque yo creo que hay un primer pasaje por un primer tipo de sorpresa que es encontrar en el poeta algo propio de la teoría subanarística por ejemplo en Marosa de Siorgio algo propio del funcionamiento del proceso primario que postula un característico del sistema del inconsciente pero ahí la sorpresa o el asombro pasaría por en ese primer tipo de sorpresa encontrar algo conocido por ejemplo el proceso primario donde uno no esperaba que estuviera por ejemplo en un libro de malas soluciones o encontrar determinadas no sé nociones vinculadas con el duelo emparentadas con el determinado poeta digamos ese asombro que sería un asombro lo llamaría primario a mí me hace acordar el asombro de cuando uno encuentra en un aeropuerto pongámosle en México ya que para homenajear a Hermes a un conocido uruguayo que vive a una cuadra ¿qué haces vos acá? se encontró un conocido donde uno menos esperaba encontrarlo digamos yo creo que ese es el asombro con el que trabaja Freud cuando trabaja el chiste o que lo trabaja mucho en su libro que el chiste la formación inconsciente como el chiste en determinada medida nos hace encontrar lo conocido donde no lo esperábamos cuando trabaja determinados tipos de chiste obviamente ese es un asombro que yo leo como primario pero no es obviamente el asombro que le interesa llegar a Hermes en lo que yo leí del libro que yo lo leí al menos como encontrar ese segundo asombro que buscaría Hermes o que Hermes buscaría que el psicoanálisis se recuperara es más bien encontrar lo desconocido en lo que creíamos conocido en cualquier cuestión que creíamos conocida encontraríamos algo desconocido como cuando un conocido nos asombra a determinada medida bueno el ominoso que trabaja Freud pero no solamente es ominoso este tipo de asombro pasa por eso algo conocido se vuelve desconocido en determinado momento Hermes lo planteaba dejarse sorprender por algo del objeto entonces cuando lo poético modifica la teoría que creo que es la propuesta fuerte de la poesía aplicada al psicoanálisis como en una dirección yo la vería como inversa el psicoanálisis aplicado es cuando lo poético sorprende a la teoría pero ahí hay un segundo tipo de asombro creo que el primero es encontré algo similar digamos a algo teórico psicoanalítico algo que tiene a ver con lo inconsciente en un poeta primer asombro primera sorpresa segunda sorpresa algo de ese poeta modifica la teoría psicoanalítica o sacude o me sorprende en tanto descoloca lo que yo creía que era por ejemplo la noción de duelo la noción de padre para el psicoanálisis la noción de inconsciente digamos que es un poco lo que señala Hermes en el libro estoy de acuerdo lo que hacía Lacan digamos me interesaba también hacer dialogar la noción de sorpresa que plantea Hermes en el texto con las nociones de sorpresa que también trabaja Lacan en determinados seminarios por ejemplo en el seminario de las formaciones del inconsciente Lacan le da mucha importancia a la sorpresa pero cernido a la formación del inconsciente o especificado a lo que es la formación del inconsciente siempre viene acompañada de sorpresa y ahí Lacan se va a Teodoro Rey planteando como un discípulo de la época heroica del Freud dice que plantea la sorpresa que después fue olvidada dice mientras que la sorpresa en Hermes me voy a contraponer un poco la sorpresa en Lacan con la sorpresa en Hermes es más bien la sorpresa yo la vería casi que como un elemento que pasaría a formar parte del método psicoanalítico un postulado del método psicoanalítico la apertura a la sorpresa que provocaría la clínica o la actitud de sorpresa sería más una actitud que un elemento específico solamente limitado a las formaciones del inconsciente después de Lacan en otra sesión en el seminario los fundamentos en el seminario problemas cruciales del psicoanálisis esto es el 6 de enero del 75 va a plantear un poco más expandida la sorpresa porque ahí dice hace un diagnóstico similar al día de Hermes dice que el psicoanálisis reprimió la sorpresa para sus fronteras reprimió la sorpresa pero la sorpresa vuelve digamos y vuelve a Ray vuelve a resaltar a Ray y como Ray que en el libro del psicólogo sorprendido marca la sorpresa como el primer indicio que se capta algo del inconsciente no sé cómo estoy de tiempo como yo un poco estoy coordinando la actividad y a la vez estoy exponiendo ahora no sé si estoy bien o pasado cualquier cosa me dicen otro punto que me interesaba pero esto más también como lector personal era ver qué concepciones de inconsciente subyacían al libro digamos yo parto de la base que bueno todos hablamos de inconsciente como si fuera lo mismo pero que todos los autores tienen diferentes nociones de inconsciente a la vez en su obra bueno desde Freud que lo explica directamente sistemático tópico tópico dinámico bueno no lo voy a perder tiempo de exposición en eso me dije bueno a ver qué idea de inconsciente hay en el libro o qué nociones encuentro yo en mi lectura singular del libro de antes una primera es una noción inconsciente que tendría que ver con lo sistemático en parte freudiano una noción tópica y una noción en parte del inconsciente como algo con determinada sustancia por ejemplo cuando Ernest habla de la captación intuitiva que tienen los poetas de aspectos que hacen el inconsciente y yo leería al menos un inconsciente con determinada sustancia o con determinado estatuto tópico que puede ser captado que existe y puede ser eventualmente captado por un poeta primera noción de inconsciente que leí al menos yo una segunda noción de inconsciente al menos la leí cuando Hermes plantea la idea de no sé donde tengo la cita pero me gustaría citarlo textual soy un tipo muy desordenado bueno no la no la encontré pero cuando es cuando Hermes habla de la poética del inconsciente cuando él habla de lo metafórico del inconsciente que yo ahí encontré una noción como que próxima a la noción de inconsciente que sobre todo desarrolla a la Khan en la década de los 50 que yo al menos la leo en ese momento como poético del inconsciente de poética metafórico metonímico polisémico que defiende mucho Hermes en el libro como una noción de inconsciente que estaría en el discurso pero que sería atópica no estaría en un lugar tópico ni latente que sería que pasaría más bien por un quiebre en el discurso y que sería una noción no sustancializada del inconsciente que aparece en determinado momento a modo de metáfora por ejemplo o a modo de ruptura en el discurso y otra noción que al menos leí yo o que creo que se aproxima en el libro de Hermes es la noción que desarrolla Lacan en el seminario de Linsu un seminario con un título larguísimo y muy policérico precisamente Linsu que se dé un bebú el amor que ahí Lacan homologa o establece una homofonía entre un bebú que es inconsciente en alemán y un bebú que sería el un tropiezo en francés se traduciría como en un tropiezo la una caída o la una metida de pata donde el inconsciente no pasa a ser más que un pequeño tropiezo entonces cuando en determinado momento de Hermes trabaja precisamente escuchar sin categorías escuchar sin lo académico escuchar con el asombro del poeta yo al menos ahí veo una noción de inconsciente próxima que es al final de la obra de Lacan es apasionante estas sesiones de la que estoy hablando son del año 77 Lacan muere en el 81 que el inconsciente pasa a ser casi ese tropiezo Lacan va a decir ese escollo esa patinada de palabra de la palabra ahí fueron nociones de inconsciente que que al menos encontré o creía encontrar o leí en el texto de Hermes pero voy a dejar por acá tenía algunas cositas más que querría decir pero me autorregulo yo porque creo que estoy hablando mucho así que bueno le damos la palabra ahora a la que aquí encerraría las las exposiciones la parte expositiva de lectura del libro después obviamente vamos a a escuchar a Hermes que es una psicanalista muy querida como había mencionado Estefanía que es Raquel Lugartowski Raquel es escritora es psicoanalista es profesora agregada de facultad de psicología jubilada actualmente es licenciada en psicología por la facultad de humanidades y ciencias de educación no no educación no perdón y ciencias y ciencias perdón ah bien perfecto no admito que humanidades y ciencias fue muy mucha la corrección yo la completé por un principio metáltico de una forma muy válida la precisión de la facultad de ciencia integrante del primer claustro de psicología universitaria y creadora de la cátedra libre de arte y psicología así que bueno adelante Raquel bueno sí ustedes vieron que hice una presentación más bien histórica por eso quise hacer esa precisión facultad de humanidades y ciencias cuyo esqueleto edilicio aún habita una zona muy hermosa del puerto de la aduana de Montevideo ese esqueleto donde nos formamos en una yo diría como no en un concepto interdisciplinario sino en acciones interdisciplinarias ya desde ahí empezamos a entretejer lo que significa el psicoanálisis la poesía la literatura de una manera que no construíamos fronteras porque las fronteras no existían cuando leí la primera versión del libro de Hermes que fue hace más de tres años yo quedé muy impactada y muy contenta y lo digo brevemente en la introducción y voy a rescatar ese concepto que me parece bastante central que Hermes realiza una acción decolonial ¿por qué una acción decolonial? porque escribe su obra con la confluencia de muchísimos autores de América del Uruguay y toma incluso como un eje de sus análisis de digamos su respaldo metodológico a Rodolfo Agorio que fue un psicoanalista fundador de APU y que fue uno de los primeros que trabajó en la intersección en ese momento era una intersección entre psicoanálisis y literatura ese fue un punto que a mí me importó muchísimo y ahora voy a explicar voy a hacer un breve recorrido de ciertas de las trayectorias que comenzaron a realizarse en Uruguay justamente con trabajos de psicoanálisis y literatura el otro punto que me pareció sumamente importante y también allí creo que es un paso que tenemos que valorar es la inclusión de poesía escrita por mujeres de muchas poesías escritas por mujeres y lo recalco y lo remarco porque si estudiamos el corpus freudiano sobre todo en lo que tiene que ver con su relacionamiento con el arte y con el arte escrito no tanto con la poesía sino con la narrativa por ejemplo Freud tiene casi 90 citas del Fausto en muchos de sus textos y no solo en los de psicoanálisis y literatura pero curiosamente si uno repasa un poco la intersección de literatura y psicoanálisis dentro de la obra freudiana no encontramos ninguna escritora y digo esto porque me parece que el libro de Hermes tiene una actualidad que ahora quiero remarcar esto de la actitud decolonial y de la actitud de poder incluir dentro de un corpus que tiene muchísimas puntas para poder analizar también la literatura escrita por mujeres que sabemos que es un debe dentro del corpus psicoanalítico tradicional y no tan tradicional voy a hacer un breve repaso voy a hacer esta intervención sumamente sencilla porque creo que lo que tenía que decir con respecto al libro de Hermes lo dije escribiendo el prólogo que realmente todavía me sigue conmoviendo y es muy bueno que un libro siga conmoviendo siga produciendo esto del asombro y esto de la iluminación para digamos situar lo que me parece que es muy muy potente dentro del libro bueno voy a solamente incluir un concepto un poco marginal al psicoanálisis que son algunos pensamientos de Walter Benjamin yo creo que este libro produce lo que Walter Benjamin denominaba iluminación poética y la iluminación poética se producía según Benjamin porque se podían reunir elementos muy lejanos cuyo vínculo era secreto pero no inmotivado se trata de la superposición de dos temporalidades violentando su lejanía se genera el contraste iluminador y el encuentro produce una revelación y un impulso de reconversión del tiempo histórico y yo creo que este es el centro del libro esta posibilidad que pudo poner en la materialidad de escribir y en la corporalidad de escribir porque escribir es cuerpo también pudo poner justamente en conexión tiempos distantes pudo poner en conexión realmente epistemes diferentes y producir ese encuentro iluminador que actualmente nos es realmente muy importante porque arroja luz sobre la nueva literatura y arroja luz sobre las nuevas poesías y arroja luz sobre los nuevos artistas y arroja luz sobre el gran caudal de muy buena literatura que en este momento se escribe en nuestro continente y ni que decir en Uruguay voy a hacer una breve trayectoria porque creo que es un tema que va más allá de la cierta erudición que podemos tener acerca de la compleja relación del psicoanálisis en sus orígenes con la literatura o con el arte en general a fines de los 60 acá en Uruguay fines de los 60 estoy hablando por eso remarqué disculpame que te lo dije un poco así fuerte lo de facultad de humanidades y ciencias y no ciencias de la educación a fines de los 60 en el Uruguay estoy hablando más o menos del 67 68 un psicólogo argentino que vivió en Uruguay creó la casa del autor nacional era ya un lugarcito en la ciudad vieja donde nos reuníamos escritores estudiantes o psicoanalistas que había muy pocos en ese momento y realizábamos cursos el primer curso de psicoanálisis y literatura me interesó centrarlo en escritores latinoamericanos para ver si podíamos empezar a deconstruir lentamente el eurocentrismo que a través de toda nuestra formación y que aún pesa mucho a ver si podíamos empezar a acercarnos a esto de nuestras culturas nuestras lenguas nuestras formas de vivir y de pensar el segundo curso también en el 60 fue un curso de psicoanálisis y literatura sobre escritoras mujeres Armonía Somers Clarice Lispector Cristina Peri Rossi que eran todas escritoras Marosa Di Giorgio que eran todas escritoras que empezaban en ese momento a tener cierto lugar en el contexto y en el concierto de la literatura uruguaya a partir del 72 ese sería el primer tramo y me interesa transmitir esto porque bueno estamos en una facultad donde la historia también tenemos que tenerla de alguna manera presente el segundo tramo que distinguiría de psicoanálisis y literatura en el uruguay fue a partir del 72 y fue durante la dictadura en esos momentos hubo un gran realmente un gran trabajo de resistencia cultural que actualmente incluso está recopilado en algunos libros uno de ellos se llama el sótano de la resistencia y allí por una serie de razones que es muy interesante analizar pero que no voy a poder hacerlo en este momento nos reunimos algunos psicoanalistas escritores poetas lectores para realizar para realizar el análisis de la obra de Juan Rulfo Pedro Páramo y estuvimos cinco años porque ese lugar Pedro Páramo Comala la ciudad mejor dicho el pueblo caliente donde palpitaba la vida de Latinoamérica también nos amparaba y nos daba esa fuerza de los encuentros en momentos donde por supuesto a veces teníamos que trabajar caminando por las calles o soportar algunos allanamientos o algunas cuestiones muy importantes estoy diciendo esto porque a veces nos parece que la literatura y el psicoanálisis quedan por fuera de lo que son las vicisitudes históricas y de lo que son las vicisitudes y los atravesamientos históricos en nuestras propias vidas y en nuestras formas de pensar luego de la de la dictadura en lo que se llama digamos la recuperación democrática que muchos llamamos la recuperación democrática bajo la injerencia tutelada por la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado comenzamos a generar nuevos grupos de psicoanálisis y literatura y allí apareció un joven sumamente vital cuestionador brillante inteligente que se llamaba Hermes y que nos ayudaba muchísimo a poder sostener en diversos lugares estos trabajos de psicoanálisis y literatura mencionó lugares mencionó lugares como la quinta del arte como un sótano que fue famoso por su labor de resistencia de un orfebre porque allí se entrelazaba en el hacer todo esto del arte y el psicoanálisis allí entonces Hermes participó durante tres años de una serie de actividades que fueron todas realmente muy yo diría como muy importantes en esto de la decolonialidad y en esto de poder estar permanentemente en contacto con nuestras culturas preocupaciones decires y no decires y luego allí también empezamos a tener un cierto lugar en el área de psicoanálisis de la facultad ya éramos todavía éramos instituto asimilado a facultad comenzamos a trabajar también esta interrelación entre psicoanálisis y literatura confieso que yo lo hacía con cierta culpa porque soy escritora y poeta mucho antes que el psicoanalista y por lo tanto a mí me generaba muchas veces esto de la invasividad que muchas veces el psicoanálisis tiene en el campo del arte y en el campo especialmente de la cohesión entonces con esas ambigüedades íbamos construyendo toda una zona que me parece que es sumamente importante rescatar y que culminó con la creación de la cátedra libre de arte y psicología donde allí logramos reunir más de 30 artistas que fueron integrantes de la cátedra y donde realizamos bueno algunas obras que fueron realmente marcan un mojón en el sentido de esto de no quedarnos en el decir no quedarnos en el hiper decir sino colocar el arte la poesía y el psicoanálisis en acción y una de las yo creo una de las obras más importantes que hicimos en ese sentido fue la puesta en escena en el hospital Vilar de Bo de Marat Sade una obra clásica de Peter Weiss que la adaptamos con materiales escritos por los pacientes y usuarios del hospital de Vilar de Bo y trabajamos dos años entonces ¿qué quiero decir con esto? que hay una corporalidad que une la acción artística con ciertos puntos del psicoanálisis y con la necesidad de colocarlo en acción de quitarlo justamente de los excesos academicistas esto me trae y con esto voy a cerrar a otra digamos situación que la estoy pensando mucho la estamos pensando entre muchas personas en estos tiempos donde hay cierto agotamiento de psicoanálisis no solamente cierto agotamiento en cuanto a lo que son sus postulados fundantes sino también cierto agotamiento con relación a lo que está digamos demandando la clínica que siempre está antes que la teoría y en esa suerte de yo diría como lo nombro como despresurización del psicoanálisis como que le está faltando oxígeno creo que es muy importante que podamos nuevamente a través de una vuelta a esto que Freud sí lo dijo muy tempranamente en 1905 podamos nuevamente dar una vuelta y dejar ingresar todo el viento fuerte que traen las literaturas contemporáneas que traen las poetas y los performen contemporáneos y que nos ayudan en cierta medida a revisitar esto que está quedando un poco realmente despresurizado falto de aire porque bueno sabemos que estamos viviendo situaciones que todavía no lo hacemos me refiero a todos estos cambios en relación a lo que se llama la pandemia ese significante que invadió el universo y que tenemos necesidad de volver a dejarnos interrogar o sorprender por lo que es realmente yo diría como la gran vitalidad que en este momento tiene la literatura la poesía escrita en diversas circunstancias y en diversos lugares y en esto recuerdo por ejemplo y quiero mencionarlo porque me sorprendió y alegró muchísimo el trabajo de Estefanía realizado digamos en zonas que no son muy académicas como son los movimientos de los sin tierra pero donde también se escribe poesía y esa poesía que tal vez interroga lo que desde otras circunstancias mucho más separadas de lo que son estas experiencias humanas que nos conciernen a todos dan como una suerte de yo diría impronta que tenemos que deconstruirla de a poquito por eso me pareció tan importante y me sigue pareciendo realmente yo hoy me preguntaba recién hoy recibí el libro me preguntaba qué diría de nuevo o qué diría además de lo que bueno ya dije y expresé en el prólogo vamos Hermes el nuevo libro con todo lo que estás recogiendo y que estamos realmente muy por lo menos muy estimulados en decirte porque por acá está el camino está el camino en esto que ya tempranamente agorio tú lo citás que yo lo conocí mucho tiempo decía con mucha certeza ninguna hora está desguazada de su cultura y de su tiempo y creo que en este momento poder abrir nuevamente las compuertas así derrumben alguno de los postulados o alguno de esos paradigmas que están a veces muy solidificados podamos tener el coraje de hacer esto me parece que es muy importante y creo que Hermes ha dado uno de los pasos realmente significativos para poder continuar con esta obra también quiero decir que yo me planteé un problema cuando leía la propuesta de este trabajo y pensé me gustó que citaras a Vallejo porque pensé bueno la poesía aplicada al psicoanálisis en el marco del drama social que estamos viviendo me resultaba en algún punto como una cierta exquisitez académica o una cierta exquisitez un poco separada de esto que nos concierne a todos y bueno entonces ahí recordé un poema a Vallejo justamente que habla que dice un hombre pasa con un pan al hombro a hablar después de psicoanálisis y dije bueno Vallejo escribió realmente un poema muy fuerte y pensé ahí está el centro del asunto en no ser indiferentes al hombre que pasa con un pan al horno pero también poder simultáneamente escribir de psicoanálisis y escribir sobre todo poesía que es allí donde me parece que está esta captación tan fina y esta captación que tanto nos ilumina a la manera bellamiana entonces me gustó mucho escucharlos realmente desde distintos lugares desde distintas miradas y bueno me parece que esta jornada vale la pena y vale la pena seguir adelante así que avanti Versavier y que la victoria nos trae bueno muchas gracias Raquel bueno le damos la palabra ahora al autor del libro para que te alogue para que exponga como quiera lo voy a presentar Hermes Millán Redín es poeta es escritor hombre de cine y psicoanalista director de instancias un espacio para la clínica la formación y la investigación en psicoanálisis director de la maestría en psicoanálisis de la universidad del pacífico e instancias nació en Montevideo y vive desde hace 18 años en Tijuana México el libro que se presenta hoy es su último ensayo publicado y el día que fracturaron a Fernando Morena es su última novela publicada en Maldonado en el 2019 bueno escuchamos a Hermes bueno primero muchísimas gracias por hola ¿se escucha? sí sí perfecto sí digo que muchísimas gracias por por la posibilidad de estar aquí con todos ustedes hay muchas emociones que están en juego una de ellas volver a una actividad generada desde la facultad de psicología bueno que es una casa antes que fuera facultad cuando era el instituto salía la dictadura bueno con un escenario tan terrible afuera y adentro de la propia facultad ¿no? con esos personajes siniestros Mario Berta y toda esa gente que estaban allí dirigiendo ese proyecto al cual intentábamos sobrevivir estudiando psicoanálisis por afuera ¿no? en mi caso con Ángela María Ginés y el encuentro con Raquel en 1982 80-84 en la casa del autor nacional leyendo desde la mirada del psicoanálisis a Armonía Somers o a Jesús Gardea o Lucifer Ayurado de Strassula y otros Rulfo y otros y otros escritores eso por un lado reencontrarme bueno con Bruno un amigo reciente pero pero profundo que siempre cuando manda sus grabaciones y las pongo en altavoz para escucharla genera en el entorno que esté en su momento la satisfacción de esa voz fresca casi siempre riéndose de Bruno que genera tanta esperanza contagiosa en este mundo a veces tan gris bueno encontrándome con Estefanía a quien conocí personalmente en unas actividades en Uruguay lo hemos ido trabajando juntos con el tema de la maestría y que una vez en la noche con uno y otra gente tomamos cerveza y comemos pizza en una noche que se estaba por el vino muy fría mientras un vecino de un balcón de arriba gritaba que se calle toda esa gente encontrarme conocer a Verónica con estas palabras que me parecieron tan interesantes y con estos cuestionamientos y preguntas que deja abiertas para ver si entre todos podemos retomarlas y encontrarme particularmente con Raquel que es para mí una figura emblemática de acompañamiento no solamente por los libros que puso arriba de la mesa y por la lectura de ellos que ofreció sino porque claro los más jóvenes quizás no puedan rescatarlos salvo por las preferencias estábamos en los 80 en plena dictadura y vivíamos intentando rescatar la ilusión de un oasis donde se pudiera y la casa del autor nacional era un poquito de oxígeno en medio de la pandemia del autoritarismo del despotismo y del abuso de poder de la violencia y de la muerte todavía no estaba calmado todavía moría Roslick y otra gente en esa época en los años previos a la apertura democrática por otro lado tomando en cuenta esto que que señalaban algunos compañeros sobre el tema de la forma del libro señalar que este texto fue procesado como el trabajo del postdoctorado en 17 estudios críticos del postdoctorado en estudios críticos en psicoanálisis y que esto también es necesario agradecer a una propuesta postuniversitaria que se llama Bejami Mayer para la formación de doctorados y postdoctorados donde los formatos de presentación de los trabajos van desde algo tan impactante como algunos compañeros hicieron una muestra sobre los fotógrafos ciegos mexicanos o un compañero que llegaba con una bolsita de tela a la bría y adentro sacaba una vianda que había recorrido el mundo judío y el mundo árabe con insignias con impresiones hechas por cada generación de su familia y sobre eso habría ponido un objeto sobre el cual se podía hablar si no fuera por este concepto de postuniversidad y esta apertura para dar testimonio de un cierto aprendizaje en una variedad de formatos inagotables no hubiera sido posible que este texto tuviera este recorrido y también el agradecimiento a todos los que contribuyeron con el texto en sus lecturas sucesivas particularmente a Carlos Bruch que es el otro prologuista junto con el prólogo de Raquel Carlos Bruch el director del proyecto sur que fuera mi tutor durante este trabajo y que muriera unos días antes de su participación en el congreso en línea que hicimos sobre psicoanálisis de Estapadoca hace casi un año en plena pandemia entonces hubieron muchas lecturas sugerencias poetas sugeridos por estos lectores y todo esto contribuyó al enriquecimiento del libro y por otro lado esta cosa que a mí me parece muy importante de que la idea de pensar la poesía y el psicoanálisis los poetas y el psicoanálisis tiene que ver y pensarlo de esta óptica de volver a Freud y particularmente volver al asombro tiene que ver en lo personal con dos cuestiones la primera es que cuando alguien nos pregunta qué somos o quiénes somos y esta definición espera decir algo sobre la profesión o los ejercicios con los cuales nos ganamos la vida no solo lo económico sino la vida en tanto a las vidas pensando en términos de videojuegos de que nos quede otra vida para ser jugada yo como no sé mucho qué responder suelo decir que yo creo que soy fundamentalmente un poeta que trabaja en el psicoanálisis pensado como un campo de aplicación de la poesía y ese es mi recorrido personal de las primeras cosas que intentaba escribir porque no podía escribirlas decirlas de otra manera a los 10 12 13 14 15 años hasta la convicción de que algunos de estos encuentros hechos en el campo de la lectura de la poesía y de la escritura de la poesía encontrado en un sentido y una posibilidad de desarrollo en los terrenos del psicoanálisis ese es mi recorrido personal por lo tanto este libro además de ser un intento de pensar la vuelta a Freud es un intento de pensar la vuelta a mí mismo si no el recorrido no tendría sentido también por otro lado este este asunto de que el volver ha sido me parece una cuestión que ha atravesado la vida cultural académica social y política en los últimos años después de la caída de los grandes sistemas las grandes ideologías o el cuestionamiento de las grandes experiencias histórico-políticas de la humanidad del siglo XX y a mí me llamó mucho la atención todo el debate que se usaba en Europa fundamentalmente con respecto a los caminos para volver a Marx y la lectura la relectura de Marx el joven Marx o toda esta cosa que se planteaba hasta que escuché que alguien decía por allí que volver a Marx era volver a la indignación a la indignación frente a la injusticia de un orden económico-social que colocaba no solo la pobreza la miseria económica a grandes masas de la humanidad sino la dificultad o imposibilidad de poder ser ellos de poder ser que tenía una condición no solamente de consecuencia económica sino de consecuencia de la forma de existir o la posibilidad de existir y pensando en esto de volver a la indignación es que empieza a madurar esta idea de volver al asombro ¿cuál es en definitiva la gran experiencia que pone en vilo el espíritu la gran experiencia que desafía la posibilidad de decir algo que lo explique que lo abarque y que no sea una consigna que no sea un eslogan que no sea una categoría diagnóstica etc y fue madurando esta idea de pensar la relación de Freud con los poetas con sus queridos poetas y el asombro que me parece que marca Freud y que yo creo que debería marcar el psicoanálisis en forma permanente esta intuición como varios compañeros leían de la naturaleza inconsciente de lo psíquico no del inconsciente precisamente sino de la naturaleza inconsciente de lo psíquico quiere decir de que en lo psíquico hay algo que no puede ser nombrado descrito clasificado y que está en juego no solo la patología sino de la forma de existir y de ser de los sujetos de particular a mí me parece que esto de pensar más allá de las categorías implica la posibilidad de poder a través del asombro recuperar la singularidad la singularidad del sujeto que pone en juego el discurso sobre lo que padece o lo que sufre y después por otro lado sentía a lo largo de la presentación de los compañeros la fantástica sensación de que estaban hablando de otro libro y de otra persona digo fantástica porque en definitiva este evento me permite volver al libro y de asombrarme del libro y para asombrarme del libro no puedo hacer otra cosa que escucharlo como dicho y escrito por otro porque seguramente es así no solo por los otros que colaboraron en sucesivas interlocuciones para que yo pudiera pensar algunas cosas sino por los otros que solamente aparecen a partir de estas lecturas que los compañeros presentan me acuerdo de ese fantástico poema de Manuel Machado al que Borges llamaba Machado el Bueno este cuando hablando de las coplas populares dice esta es la gloria Guillem de los que escriben cantares oír decir a la gente que no los ha escrito nadie nadie u otro que no puede ser de una forma consignado y esta sensación tengo cuando escucho los comentarios y me alegra esta sensación y me hace sentir bien porque me me permite uno siempre cuando no sé si pasa si siempre y si uno soy yo solo pero cuando un libro se publica yo paso por algunas sensaciones muy conflictivas tormentosas a veces el enamoramiento de la escritura la cosa esta un poco narcisística la sensación de placer de poder decir algo y que ese algo fluya y encuentre un formato que lo haga que haga sentir que tiene vida propia y después por otro lado la lectura del texto no es impreso y la pregunta si habrá valido la pena publicarlo si tendrá sentido que esto quede consagrado con una materialidad condenatoria de cualquier otra cosa posible que pudo haber dicho y no fue dicha de la manera que alternativa a lo que está escrito y después claro vienen otras lecturas que reconcilian con el texto y otros divorcios con el texto etc entonces hoy escuchar esta lectura de ustedes a mí me produce cuestionamientos preguntas y sobre todo me produce esta cosa de satisfacción de pensar de que el texto puede decir más de lo que dice y que el texto dice cosas que todavía pueden asombrar a mí y ojalá podamos compartir ese asombro yo pensaba en los poetas en esta intuición de la naturaleza inconsciente de lo psíquico y pensaba en la dificultad para encontrar este recorte del mundo de los poetas para poder trabajar en el libro donde vieron algunas exclusiones de la primera selección y otras exclusiones a sugerencia de algunos de sus primeros lectores y bueno la idea de que esto no podía ser ni pretendía ser una antología sino que pretendía ser también el testimonio de un recorrido personal que la historia de las voces poéticas con las cuales me he cruzado y que me han sacudido particularmente a lo largo de mi relación con la lectura y siempre después viene este arrepentimiento por no haber incorporado otro texto fantástico de Vallejo por ejemplo u otros textos que como no está mencionado este o está mencionado otro este es un recorrido personal y como todo habrá que hacer una lectura de las omisiones también más allá que la lectura de los textos y lo que los textos ponen por en el juego yo quisiera porque me gustaría más bien el diálogo que se puede abrir acá entre todos yo quisiera ir a la voz de los poetas y leer dos o tres textos para ver si la lectura del texto puede ser recuperada recuperado el impacto que a mí me llevó a trabajar sobre ellos creo que es lo que mejor yo puedo aportar en este momento para hacerme un lugar un lugar legítimo al lado de todas las cosas que ustedes han dicho que a mí me parecen tan importantes y además tan conmovedoras yo marqué marqué muchas cosas acá no voy a leerlas pero sí quisiera leer algunos pequeños textos que a mí me resultaron particularmente conmovedores por ejemplo este pequeño poema de Juan Carlos Reche Cala que dice simplemente se llama poema de amor sin artificio y que dice qué triste sería la vida si no estuvieras tú para destrozármela lo leo pensando en los pacientes y en la posibilidad que de la poesía haya algo también para devolverle inclusive como recurso técnico a los pacientes veo otro texto por acá de Salvador Puch correspondencia que dice cuando hace algunos días que no recibo carta alguna empieza a abrir todas las cartas que pasan cerca de mis manos rasgo tintas papeles todos los colores confesiones versiones implicaciones todos los estilos en los tiempos que corren en cada una de ellas hay siempre algún detalle de si subo para uno esta cosa de abrir todas las cartas porque en todas hay algo que está dicho para uno me parece también que pone juego a algunas cosas bien interesantes de la práctica de la clínica psicoanalítica de los temas de las transferencias y las contra transferencias etc este pequeño texto de Armonía Somers cuyo libro un retrato para Dickens sacudió mi vida pensando no solamente en la profundidad poética del texto sino además en esta cosa del formato en la mezcla de los recuerdos los relatos las recetas etc que hacen de este libro Armonía Somers esta bibliotecóloga aparentemente enclaustrada pero sin claustro una figura tan significativa hay un texto que dice la guillotina eléctrica empezó además a hacer estragos en mi cerebro el filo cortaba pedazos de tela y yo tenía que doblarlos luego una mujer los pasaba en la máquina cocedora para unir los bordes enseguida comprendí que la gente estaba indefensa no por eso no más es que ella tiene un cangrejito así de lindo por allá abajo lo sabían y el viejo estaba esperando que creciera y como te llamabas alcancé a preguntar en medio de las interferencias nunca se me había ocurrido pensar que en su nombre en su nombre estaba tan anclado en el mamá como una nave pirata en medio de la neblina luego y por último quiero leer un texto que para mí de Humberto Méguez que para mí es de lo más fuerte que he leído de mi vida y que se llama Dile a las nueces que se partan solas Dile a las nueces que se partan solas no me quedan fuerzas llama al médico Dile a las nueces que se pongan tristes no me quedan risas llama al médico Dile a las nueces que tengo verbos ya no tengo verbos llama al médico Dile a las nueces que me quedan siempre Dile a las nueces llama al médico Dile a las nueces que ahora tengo versos Dile a las nueces que ahora tengo versos Dile a las nueces que ahora tengo versos no llames al médico Y por último me apareció la imagen Que no sé a qué se refiere Pero cuando hacía esta corrección De la Facultad de Humanidades Que no era ni ciencias No sé si todavía está el esqueleto De la facultad ahí elegido Pero yo filmé En ese esqueleto De una escena de mi película Montevideo Proust Con una banda de rock Que se llamaba la banda barroca Y ahí hicimos una especie de videoclip De un videoclip de la banda Con la canción de la película Que se llamaba Amanda no llores más La canción en el esqueleto De esa universidad Te lo voy a mandar Raquel De la Facultad Porque andamos en eso Reconstruyendo la historia de la facultad Reconstruyendo los orígenes De la literatura de psicología en la facultad Sí, quizás este esqueleto Sí, te lo voy a mandar al rato Este recuerdo del esqueleto de la universidad Quizás sea también la vuelta de otros recuerdos De momentos De la historia de Uruguay Donde se situó Nuestro proceso de formación Como universitarios Como psicoanalistas El contacto con Raquel En la casa del autor nacional Como esqueletos Marcados por una viva lastimadura Que no deja que se derrumben Pero que también hace imposible De ser reconstruidos Esta imagen Es la que me toca En estos retos Y por eso quería Compartirla con ustedes Muchísimas gracias A todos Y bueno Me gustaría que pudiéramos Dialogar En el tiempo Que don Bruno Que es el jefe de jefes Diga que Que hay como imposibilidad Nada de jefe Simplemente estaba dando las palabras Hasta que la vi la azarda Que yo No tengo nada para hacer Así que Ya lo vimos todo lo que dijera Muchísimas gracias A mí, en serio No, gracias a ti Gracias Gracias Comentarios Preguntas De los asistentes Alguien que quiera Preguntar algo Comentar algo Hola Sí, soy Estela Nuevamente Primero Quiero agradecer A todos los que Aportaron Con su palabra Con su saber Con su historia A este momento Tan rico En la presentación Del libro de Hermes Un libro que Ya me convoca Desde El entusiasmo Desde lo esperanzador También Porque me parece Que la propuesta O no No intencional Pero sí Las derivas Que va teniendo Por lo que Han dicho Los lectores Los lectores del libro Y quienes aportaron Que es un libro Donde podemos Encontrarnos Y reencontrarnos Con cosas Con cosas Que nos puedan sorprender En una época Y en un momento Donde estábamos Nuevamente Contabilizados Y cuantificados Y categorizados Este Con muchas angustias ¿No? La muerte Rodeándonos Y el dolor El duelo Que también se nombró Desde tantos Del trabajo Clínico Con Nuestros pacientes O con nuestros Analizantes Mejor dicho Y también Con nuestra propia vida ¿No? Esto de cómo También Raquel hablaba De cómo la Historia Y lo que uno Produce O lo que uno Es O lo que uno Piensa Va entrelazado Como lo muestra Hermes También en su recorrido De la selección De los poemas De cómo esto Termina Y culmina Todo ese Tránsito Del académico También En este En este libro ¿No? Esto de la sorpresa De volver a asombrarnos A sorprendernos De no perder Como Esa Esa peste Que trae ¿No? Que trae siempre El psicoanálisis En el Sentido De incomodidad En el sentido De no creernos Que Que estamos bien Sentados En nuestro sillón Sino Dejarnos tocar Por la palabra Por los relatos Por las historias Por el dolor Pero también Por la poesía O la estética De nuestros Analizandos Y de Y de nuestros amigos Y de nuestra familia ¿No? Creo que Reencontrar Algo de esa Frescura Y de Es renovar Si el pensamiento Es renovarnos En nuestras lecturas Es renovarnos En nuestros intercambios En las conversaciones Creo que El aplastamiento Siempre está ahí Amenazándonos Este Y Tratar de De driblearlo Ya que Se habló De la fractura De morena Que hay una Una expresión Del fútbol Este Driblear Esas cosas Con Con inteligencia Con pasión Con ganas Este Me parece Que es como Como ese motor Que también Propone El psicoanálisis ¿No? No quedarnos Con Defendidos En una teoría O en una posición Sino abrirnos A la poesía Que tanto nos Incomoda También ¿No? Que tanto Nos conmueve Que tanto Nos deja En un borde A veces De abismo ¿No? De Muchas emociones Y sentimientos Que no comprendemos O que Comprendemos Mucho después Y ojalá Siempre lo tengamos ¿No? Como Integrado A nuestra Formación A nuestra Forma De 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 pensar ¿No? Nuestra vida Y la vida De De los demás De quienes También Nos hacen A nosotros ¿No? Nos hacemos Con los otros Y Y En esto También quiero Rescatar Algo Que ahora Lo estoy leyendo También De otros Autores Como De Sueli Rolnik El tema De Descolonizar El inconsciente Que me parece Una idea Muy potente Que parece Que este libro Comparte ¿No? Y ha compartido Históricamente Escuchando a Raquel Y escuchándolos A ustedes Como una postura Que Que también Está volviendo ¿No? Como algo Que está volviendo Que está volviendo A ser Potente Como idea Como postura Política Y quería Rescatar Ese punto También Que encontré Como muchos Cruces Interesantes De Cuestiones Muy Muy Preocupantes Y muy Políticamente Muy potentes Que están sucediendo Ahora Y que me parece Que la poesía Y el psicoanálisis Pueden ser Herramientas Que nos ayuden A pensar Y a reflexionar También En estas aristas De la vida Así que Agradezco Mucho Mucho Y he disfrutado Cada Ponencia He disfrutado Cada Palabra Que han dicho Y me quedo Con Con muchas Cosas Para seguir Pensando Gracias Hermes Por Por tu Libro Gracias Gracias a vos Estela Yo Una Cosita Yo creo Que una De las Cosas Más Removedoras Del libro Es la Posibilidad De los Reencuentros Que O los Encuentros Que habilita Esto La La sesión De hoy Este Con Las palabras De De todos Los Compañeros Que presentaron A mí Me resulta Una oportunidad Que hubiera sido Posible Quizás Sin el libro También El libro Me permitió Otra oportunidad Que no la señale Hoy La olvidé Y me parece Para mí Muy determinante Cuando Estábamos Estudiando Psicología En el 80 Aproximadamente Aparecía Psicología Diología Y Ciencia De Brownstein Y cruzamos De Montevideo A Buenos Aires A comprarla Y la traía Traíamos El libro Envuelto En papel De revista Para que Podía pasar Las aduanas De la dictadura Esta lectura De Brownstein Fue muy Removedora En ese momento Luego Bueno El Brownstein Pre-Lacañano Que ahora Quizás Solo vean Como excesivamente Antuseriano Pero Brownstein Es una figura De mi Antigua Y el primer Lector De De este Trabajo En el postdoctorado Fue Brownstein Nunca tuve Una Internación Con él Salvo El texto Que puso Como Como evaluación Que fue Uno de los primeros Textos Que a mí Me alentó A seguir Porque siempre La duda Sobre si Esto era Intelectualmente Legítimo Editorialmente Válido Moralmente Perdonable En este sentido De que Podríamos estar Hablando del Sexo De los Ángeles Cuando los Ángeles Estaban haciendo La cola En la olla Popular Entonces Ese pequeño Párrafo De De La lectura De resultado De la lectura De Brownstein A mí me resultó También muy alentador Y quería También dejar Aquí sentado Este otro Reconocimiento Bueno Más Comentarios Preguntas De público Tengo una pregunta ¿El libro Se encuentra En Uruguay Para comprar? ¿Se va a conseguirlo? El libro Se puede comprar Por Amazon Desde Uruguay Y Está Distribuido Por Amazon Estados Unidos Porque se imprimió En Estados Unidos La editorial mexicana Y desde El Amazon Estados Unidos Se distribuye A todos lados Raquel Ha pasado Por la experiencia Y la larga espera Para que llegara Pero llegó Finalmente Creo que otros Compañeros Estuvieron más sueltos Y llegó más Más rápido Más rápido Sí, desde Amazon Desde otros sitios Web también Desde la editorial Desde Gandhi Bueno, algunos otros Pero creo que Amazon Y la editorial Son las formas más rápidas Y parecería que pronto Va a estar en alguna librería De Buenos Aires De Montevideo De manera física Ya para pasar a comprarlo Pero mientras tanto Si estás dispuesta A la tortura De esperar que Amazon Toque timbre En tu casa Y estés Lo puedes pedir Por esa vida Bueno, gracias A ti Y un comentario Nada más En relación A algo que decía Raquel De leer a poetas Mujeres Últimamente Estuve leyendo Bastante a Peri Rossi Y Me pasó mucho Lo que decía Bruno Como eso De primero Asombrarme Por encontrarme Con algo Y después Que eso mismo Que dice Esté relacionado Al psicoanálisis Y cómo sacude La teoría Es Esta de las poetas Sí No, no Quería decir Que Cristina Peri Rossi Es una gran sacudidora De la teoría Psicoanalítica Incluso en una De sus novelas Ella comienza Con una frase De Lacan Para después En la novela Para la vuelta Amar Es dar Lo que no se tiene A quien no es Es muy interesante Porque es toda una línea Por eso yo quería Rescatar un poco Hoy Bueno Cristina de mi generación Es decir Guaya Es decir Es toda una línea Que ha quedado Un poco subsumida Ha quedado Un poco integrada Y esto es Me parece Que es el gran valor Que tiene El libro Dernes Por eso hablo Del gesto De colonial Es decir De poder Traer autores Y autoras A nuestro Digamos Análisis Al análisis Del psicoanálisis Para decirlo Correcto Yo decía Que el encuentro Con las poetas Las mujeres poetas No es un acto Militante Tiene que ver Simplemente Con Con mi recorrido Personal Y bueno Y con una cercanía A la sensibilidad Poética Estética Y relacional De las mujeres Con las cuales Tengo más cercanía Que quizás Con la producción De los propios hombres ¿No? En una cuestión Simplemente De comodidad Me está más cómodo Hablar con las mujeres Que con los hombres Esto Y escuchar La voz poética De las mujeres A mí me toca Cosas Que siempre Siento que La voz poética De los hombres Tiene un filtro De racionalidad No siempre Claro Pero muchas veces Un filtro de racionalidad Que hace que El texto de las mujeres Sea más despojado Y más descarnado No de todas Tampoco ¿No? Estaba pensando Buscando aquí En este momento No lo encontraba El texto de Raquel Diana Bueno Entre las mujeres Que están aquí Armonía Somers Claro ¿No? Este Marosa Marosa Yoyo Este Bueno Marosa Desde que la conocí Allí en el Zorocabana ¿No? En esa mesa Este Mati Alcaldo Desinstalada Rodeada de escritores Etcétera ¿No? Y un día Me acerqué a ella Tímidamente Para darle algún texto Y luego siguió Una relación De tiempo Que hizo que luego Trabajara como actriz En Montevideo Prusa En un largometraje Que yo hice Haciendo de ella misma Leyendo los gladiolos En una vieja casona Este Del barrio sur Este Bueno Son poetas Que marcaron Que marcaron Mi vida Mujeres Que marcaron Mi vida ¿No? Y aquí está Un texto De Raquel Diana Quizás lo encuentre Después Ahora no se deja Ver Donde yo planteo Aquí Que esto De Raquel Diana Aparece Un breve ensayo De epistemología ¿No? Cuando narrando Sus avenencias O desavenencias Con un psicoanalista Con el cual Compartía cocina Este Se hace un interrogante En relación A los utensilios De cocina Y dice algo así Ojalá lo encontrara ¿No? Este Algo así Como que Freud El tenedor La cana El cuchillo Pilló en Riviera La cuchara ¿No? Algo No es exactamente así Pero bueno Algo así Y me pareció también De una Trasposición Fantástica De un lenguaje Que parece aludir Al mundo de lo doméstico Que parece remitir Solamente A su cuestión Doméstica Con un psicoanalista Y que termina Teniendo A través De la intuición De la poesía Una formulación Que nos podía Hacer pensar Sobre el estatus Epistemológico De la obra De tres autores ¿No? Eso me parece Fantástico Bueno Más preguntas Más aportes Si querés Si querés Raquel Si No Simplemente Decir que Es un libro Delicioso Realmente Delicioso Y Y bueno Desde El lado De la creación O Yo que sé Me venía Me venía a la cabeza Ahora Un texto De Pizarnik Que dice Hace tanta soledad Que las palabras Se suicidan ¿No? Este tema De las palabras En 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 el mundo En la vida En Y a lo mejor Que importante Este lugar De intersección ¿No? Este Que bueno Que siempre estuvo Como bien lo señalaba Raquel Pero frente a la data Y frente a Bueno A estas zozobras Es el lugar de misterio ¿No? El misterio es ¿Quién sabe? Y solo quiero decir Porque lo tengo que decir Mi única relación Con el psicoanálisis Fue Con el psicoanálisis Fue con ese individuo Al cual escribí un poema Y Bueno Que Fue Fue mucho Lo que me hizo sufrir Y ahora tengo mi venganza En este momento No es poca cosa Es realmente Un acto poético Histórico Maravilloso Maravilloso Muchísimas gracias Recomiendo el libro Es un libro interminable Además ¿No? Que Este No sé Eh A lo mejor Lo que hay es esa ¿Cómo se llaman? Los nigromantes Estos que van con Con una ranita Verde Y detectan el agua Por el temblor De la ranita verde Y a lo mejor Ese es nuestro trabajo ¿No? El de los artistas Y quizás El de ustedes ¿No? Y muchísimas gracias Realmente he aprendido Mucho Y he disfrutado Mucho De esta De este rango Muchas gracias A mí me resulta Conmovedor Raquel Verde Que te saca Conocimos Con Raquel Filmando Mi querido Hereje Allá En Villa Soriano ¿No? Este Y acá Para hacer justicia Para no citarla mal Acá tengo el texto Cuando dice Freud el cuchillo Lacan el tenedor Pillón River la cuchara Con los dientes Mi corazón Para saber Si es verdad Hay que cerrar los ojos Recostarse Contra el vidrio Este texto De Raquel Me parece Maravilloso Gracias Raquel ¿Alguien más Que quiera Intervenir Participar? Llevo a hacer Un brevísimo Comentario Nada más Este Celebro Este tipo De encuentros Este Que es lo que Decía Hermes No Este La posibilidad De que ese Instante De asombro Que quizás Se da En lo singular No No quede allí ¿No? La posibilidad De poder dialogarlo Compartirlo Siento que Bueno Se Se puede No sé Por un lado Pensar mucho más ¿No? Este Darle Darle un lugar Me parece Súper importante Y por otro Motiva A seguir ¿No? Este Apuntando a esto Como Gesto No sé Estético Político ¿No? De otras formas De producción De saber Y de otras formas De sacudir El psicoanálisis ¿No? Me voy con ganas De leer Y de seguir Buscando Esos asombros Y creo que eso Les agradezco Mucho por eso Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo Bueno Se escuchan más Preguntas Más Comentarios Si hubiera Alguno más ¿Alguno de los Ponentes Querría decir algo más? ¿O alguien del público Que quiera preguntar Comentar Hay algunos recados En el chat Que estaría bueno Guardarlos Bruno Porque hay gente Que ha escrito Saludos Comentarios Quienes que los lea No hay preguntas Creo Pero son A ver Felicitaciones por el encuentro Y por las magníficas presentaciones Gracias Hermes Por provocarlos Y despertar el deseo De encontrarnos pronto Con tu libro Y recuperar el asombro Felicitaciones Hermes Por las lecturas Que provocó tu libro Espero que pronto El texto provoque La nuestra Abrazos Y indicarlos Felicitaciones Hermes Este encuentro Despierta las ganas Las ganas De encontrarme Con tu texto Buenas noches a todos Gracias a todas y todos Me despido Con un cálido Abrazo Bueno Hermes ¿Querés decir Algunas palabras de cierre? Me estaba Reencontrando Con unos textos Claro El centro De los textos Elegidos Tiene que ver Con aquellos Poetas Que muestran Esta intuición De la naturaleza Inconsciente De los psicos Pero también Hay un recorrido Con respecto A las pensiones Al psicoanálisis A Freud Entonces yo quería Citar Una brevísima Parte Del poema Del maestro De Hilda Dulaitl Que fue paciente De Freud Y que nos permite Meternos en la clínica Ultra Íntima De una sesión De Freud Y ella hablando De Freud Dice Oh Era justo Aun cuando suele arrojar Sus palabras A la boca Me decía Pronto estaré muerto Debo aprender De los jóvenes Este texto Citado por la poeta Que Freud le dijo En un momento De la clínica A mí me parece Removedor Y por otro lado Este Las menciones A Alejandra Pizarnik ¿No? Y el texto este El famosísimo La sala De psicopatología Donde ella Hace algunas preguntas En relación Al psicoanálisis Que son cuestionadoras Pero no Al estilo De De algunos otros Poetas Como la de Nicanor Parra ¿No? Que lidializa Pensando que Sobre la palabra Freud Se construye Prácticamente Toda la En la maldad Del occidente ¿No? Pero Alejandra Pizarnik Le dice En un diálogo Con Freud A ver si Lo encuentro Dice Porque Oh viejo Y hermoso Sigmund Freud La ciencia Psicoanalítica Se olvidó De la llave En algún lado Abrir Se abre Pero Cómo cerrar La herida El alma Sufre Sin tregua Sin piedad Y los malos Médicos No restrañan La herida Que supura Este Esto me parece Rondador Porque bueno Esta invocación A los malos Médicos No son los Otros Los no Psicoanalistas ¿No? No son Los malos Médicos No son los Otros Los no Psicoanalistas Sino que Entre los malos Médicos Deberíamos Uncar También Una modalidad De la práctica Psicoanalítica ¿No? Aquella Que Olvidándose De la enseñanza Del asombro Que lleva La singularidad Del sufrimiento Del otro Me centra El esfuerzo En ubicar Al otro En una categoría Diagnóstica Esto me parece Que es Lo que los poetas Nos enseñan Lo que cuestiona La clínica Y pensando En la pregunta Que dejaba abierta Verónica Hoy Bueno ¿Podrá un poeta Hoy Escribir Sobre aquellas cosas Tan descarnadas De la intimidad De alguna manera Que lo hacían Aquellos otros Contemporáneos De Freud Incluso no habiendo Olido su obra Y yo diría La pregunta Es ¿Podrá la clínica Psicoanalítica Decir algo Que ponga luz A la poesía Más de lo que La poesía pone A la clínica Psicoanalítica Sería como la pregunta Complementaria ¿No? No sé si Los poetas Ahora pueden Volver a escribir Sin esta impronta De la cultura occidental Marcada por la palabra De Freud Pero si Si escriben Desde lo que Aprendieron Del psicoanálisis Quizás no puedan Volver a escribir De esta manera Pero si escriben Como tantos otros Prescindiendo Del psicoanálisis Y atendiendo La singularidad De lo que Su atención Flotante Conecta Con lo de la cosa Que no puede ser nombrado Seguramente Podrán seguir Diciendo cosas Removedoras Eso es Lo que me sugiere La reflexión Que hable Verónica Con su intervención Esto nada más Las gracias Las gracias Reiteradas Es para mí Un momento Muy emocionante Juntarme con ustedes Hace dos años Que no voy A Montevideo Dos años Que no veo A mi hijo Personalmente Además Y bueno Tirando piedras Contra la pandemia Para ver Si en junio Julio Puedo estar Por allí Y quizás Presentando Un libro De poemas Que está a punto De salir Que se llama Los tangos DMJ Y bueno Y poder estar Con ustedes Tomándonos un trago Y conversando Es lo que más deseo En este momento Al rato Desearía otras cosas Pero ahora Lo que más deseo Es esto Bueno Muchas gracias Muchas gracias A todos Gracias a todos Gracias a todos